¿Qué es el asesor legal del Comité de la Deuda Externa? El principio de gobierno es cuando entra a Boloña recién... Así es, así es. Originalmente estuvo Juan Carlos Hurtado Miller... Hasta enero, febrero del 91. Exactamente, que hizo la famosa invocación, el día siguiente se fue a una misa en el Callao... Sí. ...para que los peruanos nos agarráramos la mano y aguantáramos el fujishoque en ese entonces, ¿no? Sí. Efectivamente, yo entré con Carlos Boloña hacia finales del 91. Sí. Originalmente el ministerio estaba ubicado en la avenida Bancay. Claro. Donde hoy ya están las fiscalías. Y en un ministerio no había nadie, porque, digamos, había muy poca gente, creo que tiene 12, 14 pisos, y efectivamente, digamos, no había mucha gente, los pisos estaban vacíos. ¿Viste al Ministerio Fujimori durante tu experiencia? En pocas ocasiones. En pocas ocasiones. En pocas ocasiones. Yo me dedicaba básicamente a trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero, digamos, Carlos Boloña, que era una persona muy dinámica y agresiva, y que no quería que la burocracia creciera, en un momento dijo, el ministerio se va a mudar a la avenida Bancay, que es un local mucho más chico, hermético, y además quedaba cerca a Palacio de Gobierno. Entonces, él, digamos, con el ímpetu y la agresividad que lo caracterizaba, era una persona muy trabajadora. Yo trabajé, en realidad, con Raimundo Morales, que era un compañero del colegio y de la universidad, creo, de Carlos Boloña, en quien él confiaba mucho. Y que fue el que se encargó del asunto de la deuda externa. Inicialmente. Porque, digamos, yo diría que Carlos Boloña fue el que hizo, en realidad Fujimori fue el que hizo, yo te diría que Fujimori tuvo un primer cambio, porque originalmente él gana las elecciones ofreciendo todo lo contrario a lo que había estado ofreciendo Mario Vargas Llosa, el otro candidato, el candidato del Fredemo. El Fredemo. Pero hace Fujimori un primer viaje, ya como candidato, como presidente electo. Como presidente electo. Así es. A Nueva York y a Washington, y auspiciado por Javier Pérez de Cuellar, Hernando de Soto, entonces, y Carlos Rodríguez Pastor, el padre del actual presidente de Interbank. Estaba en ese momento todavía con los siete samuráis, digamos. Estaba asesorado por los señores de San. Sí. Entonces le dicen, gradualismo, acá no hay forma. O sea, el gradualismo es básicamente lo que hemos estado viviendo los últimos años. Digamos, un poco para la gente más joven, él heredó un país con 7000% de inflación, no teníamos reservas internacionales, la situación económica era desastrosa. Éramos unos parias. Éramos unos parias. El Perú estaba, digamos, al borde del abismo. Y no había. Y no me meto en el tema del terrorismo y del descontrol social que había, sino un poco en la parte internacional. El Perú había sido declarado inelegible por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el BID, por todos los organismos que son organismos burocráticos, pero quieren ayudarnos a resolver los temas del Perú. Y como señalaba bien tu anterior, el señor Aguapara, en esa época, a inicios de los 90, se veía en Estados Unidos el consenso de Washington, que es, hay que ayudar, hay que ver la manera de usar los multilaterales para que los países se liberalicen, abran sus economías. Avancen hacia reforma de liberalización. Abran sus economías. Así es. Entonces, digamos, aplicado el Fugishok, claro, la preocupación también de las multilaterales es, va a haber mucho desempleo, van a reducir el tamaño del Estado, van a haber muchas empresas públicas que van a despedir gente. Entonces se crearon Foncodes y programas un poco de alivio a la pobreza, que era un poco el balance que se quería frente a la dramática situación que se vivía en los primeros meses. Pero eso fue sentando las bases para lo que después, con el devenir de los años, sería el gran progreso económico. Les preguntaba yo a mis invitados anteriores si ellos pensaban que Alberto Fujimori se había convertido a ese pensamiento o sencillamente había encontrado útiles algunas medidas que le iban a permitir, digamos. Mira, yo creo que nunca llegó a ser una persona absolutamente abierta y liberal de convicción. En lo político ciertamente no. Así es. Pero en lo económico él vio útil esto porque, digamos, a partir de esta reapertura comercial, después vino la privatización de la telefonía, que fue un súper éxito. Es decir, Telefónica del Perú pagó cinco veces más que el segundo postor y eso, digamos, hizo que al cabo de dos o tres años, la gente más joven no va a recordar que nosotros no podíamos tener teléfonos. Bueno, hoy día ya no existen los teléfonos fijos. Pero la transformación que empezó a haber en el Perú a raíz de esos cambios, los primeros dos o tres años fueron muy difíciles, sin duda, el programa de ajuste. Pero después, digamos, la inflación cedió y otro capítulo muy importante es el 5 de abril, porque Boloña ya había arreglado con un programa de ajuste con las multilaterales, porque las multilaterales no te pueden asistir ni prestar dinero si tú no les has prepagado la deuda que le debías. Entonces, ahí con la ayuda del gobierno norteamericano y del gobierno del Japón, arreglamos nuestras deudas con el Banco Mundial, con el BIT y con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue otro hito muy importante, porque eso permitió que, digamos, ya había salido Boloña, sino bajo el ministerio a cargo de Jorge Camet, se hicieron una serie de desembolsos y se empezó a destrabar la relación con las multilaterales. Pero el Perú tenía una serie de otros acreedores, por ejemplo, el Club de París, que son, digamos, los gobiernos acreedores. Teníamos una cuantiosa deuda también con los acreedores del Club de París, entonces se inició un proceso de negociación con ellos. Había una serie de proveedores que habían financiado y prestado a entidades del Estado. Y donde yo más participé, tuve el privilegio de participar, es en la renegociación bancaria. Cuando Fujimori entra al gobierno, habían juicios, más o menos unos 28, 30 juicios, iniciados por acreedores comerciales, por bancos comerciales en el extranjero, contra la República del Perú y en muchos casos contra empresas estatales. Centro Min, Minero Perú, el Banco Continental, que en ese entanto era estatal. Entonces, digamos, el frente externo era realmente muy, muy complejo. Entonces, en el proceso de la negociación bancaria, iniciamos primero pedirle a los acreedores que dejen, digamos, que no activen esos juicios. Había juicios en Nueva York, en Londres, en París, y me parece que un juicio en Japón, el Bank of Tokyo, un banco. Entonces, esos juicios, digamos, ¿qué tipo de país somos en donde a la República del Perú la están demandando en el extranjero? Y eso es un poco lo que me preocupa, lo mencionó Jaime Altaos, el tema de PetroPerú, porque PetroPerú tiene bonos emitidos afuera también. Un poco réplica de lo que habíamos sufrido como resultado del no pago de la deuda de Alan García. Pero este escenario que estás describiendo es previo al 5 de abril. ¿El 5 de abril vuelve a complicar las cosas? El 5 de abril las complica porque las multilaterales dicen, no hay forma que yo voy a seguir avanzando en las negociaciones que había avanzado Boloña hasta que no hagan un poco de claridad. Entonces, en realidad, Boloña se preocupa, amenaza con renunciar. Le dice al presidente, presidente, yo no puedo seguir así. Ahora, una cosa que quería mencionar es que el golpe del 5 de abril, en realidad, un día viene a la oficina Raimundo Morales y le dice, ¿hay alguna forma de disolver el Congreso?